Y con el fondo de estas preciosísimas flores que nos trajo la señora Maribel Piña de Flowers empezamos nuestro programa de hoy de todo un poco con Minerva donde estarán con nosotros la señora Maribel Piña que nos trajo estas flores preciosísimas y va a estar hablando acerca de las flores. Al mismo tiempo estará el señor y doctor Ramón Ballarino hablando acerca de la medicina interna y la rehabilitación y el señor Ricardo de Drogadictos Anónimos compartirá con nosotros sus experiencias vividas a través del uso de las drogas. Así que disfruten el programa de hoy amigos. Y se encuentra con nosotros la diseñadora de flores y eventos Maribel Pina de Flowers by Gibela. Maribel ¿Cómo estás? Bien gracias Rosy, gracias por la invitación. De nada. Maribel yo quiero que tú nos hable un poquito acerca de estos diseños de flores que tú nos trajiste a nosotros hoy. Bueno Rosy, el diseño que tenemos con las flores rojas, esto representa algo más moderno, ahora mismo las novias están pidiendo mucho el color rojo y el toquecito que vemos en la parte baja son las lucecitas que le llamamos los LED que dan en un local donde hay un poquito de intimidad, dan un romanticismo espectacular. La otra pieza que tenemos que es la que tiene una variedad de colores es más para la primavera, dentro de lo que el color morado, lo que son la variedad de lila y lavender, se están están mucho, se están midiendo mucho en estos momentos. Y se encuentra con nosotros el doctor Ramón Ballarino, quien va a estar hablando con nosotros acerca de la rehabilitación y la medicina física. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted doctor Ballarino? Muy bien y con mucho gusto de estar aquí hablando contigo acerca de mi especialidad, la medicina física y la rehabilitación. Es una parte de la medicina la cual se dedica a rehabilitar toda clase de problemas físicos que puede tener un paciente, por ejemplo problemas de dolores musculares, de dolores artríticos, de problemas neurológicos como es el derrame cerebral o cualquier nervio que se puede pinchar en la columna o en el área del cuello, entonces se ven muchos pacientes con este tipo de problemas y nuestra meta es rehabilitar el paciente. A lo que me refiero es que el paciente con sus problemas físicos pueda llegar a un funcionamiento mayor dependiendo de lo que necesite, pueden ser medicina, puede ser terapia física, pueden ser inyecciones y todas estas cosas pueden ayudar al paciente a rehabilitarse y llegar a un funcionamiento mayor. Muchos doctores de mi especialidad se dedican a hacer lo que se llama medicina ocupacional, que ya se dedican más a ver cuáles problemas o posiciones o actividades en el trabajo pueden causar problemas médicos, físicos para el paciente. Nos encontramos ahora con el señor Ricardo Rivera de Drogadictos Anónimos. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted señor Rivera? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Señor Rivera, vamos a hablar acerca un poquito de la organización de Drogadictos Anónimos, al mismo tiempo vamos a hablar un poquito de la vida personal suya. Está bien, usted me autoriza a preguntarle algunas cosas. Ok, pues yo quiero que usted nos diga, ¿qué es Drogadictos Anónimos? Drogadictos Anónimos es una asociación sin fines de lucro que ayuda a personas con problemas de drogas y alcohol y usamos los mismos principios de Alcohólicos Anónimos, los mismos 12 pasos y mediante estos principios pues es que rehabilitamos, nos rehabilitamos compartiendo experiencias de dolor y superación. Ok, ¿y cuál es la misión de Drogadictos Anónimos? Ayudar a la comunidad, a estas personas que todavía sufren, ¿sí? O sea, esta enfermedad progresiva y mortal del alcoholismo y la drogadicción y también llevar el mensaje para prevenir a las personas que todavía no han probado, no han usado droga, que no lo hagan. Drogadictos Anónimos Drogadictos Anónimos